Música 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 Amor, sí, de miel que aún extrañas mi calor, te quise hablar, pero al llorar, mi voz cayó. Por tomar en mi adiós, me olvidé, por más. ¡Morazo! Yo pensé que te podía reemplazar. Tú creíste que me iba a olvidar. Yo, yo, jamás como otra piel, con tanto y tanto amor. Y sé bien que aún extrañas mi calor, te quise hablar. Pero al llorar, mi voz cayó. Por cobardía yo, me olvidé de amar. Por cobardía yo, me olvidé de amar. ¡Morazo! 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 ¡Bravo! ¡Morazo! ¡Morazo!